La MUFRAMEX es una organización bilateral de cooperación académica y científica franco-mexicana. Tiene su sede en la Universidad de Toulouse desde su creación en el 2004. Actualmente desarrolla un proyecto titulado Campus de las Transiciones, en colaboración con las dos instituciones fundadoras, la Universidad Autónoma Metropolitana de México por parte mexicana y la Universidad de Toulouse por parte francesa. Además de este primer grupo de iniciadores, el proyecto reúne a varias instituciones francesas, mexicanas y está abierto a nuevos socios. El proyecto consiste en la creación de una amplia variedad de titulaciones conjuntas, interdisciplinares y experimentales, cuya principal característica es que todas ellas se centren en las transiciones. El objetivo es formar a estudiantes de alto nivel para las profesiones del futuro, aquellos cuyo trabajo consistirá en afrontar, anticipar y gestionar las transiciones que nuestras sociedades deben preparar. El campus se dirige en particular a los estudiantes de máster, así como a los equipos de investigación implicados en la cooperación franco-mexicana. También estará abierto a los estudiantes de formación continua. El campus de las transiciones es un verdadero lugar de experimentación científica y pedagógica, concebido para responder a los grandes retos de las transiciones. Es una institución multisede, es decir, estará situado tanto en Francia como en México. Es internacional y fomenta la cooperación. Está centrado en el medio ambiente, haciendo hincapié en la relación con la naturaleza y los seres vivos. Es un precursor del futuro y un modelo para los futuros campus. Es un lugar para vivir y estudiar, que ofrece un espacio común donde los estudiantes y los profesores visitantes pueden reunirse para vivir una experiencia original. Por último, es un campus que pretende ser un ejemplo de responsabilidad social, ya sea en términos de desarrollo sostenible, igualdad de género, inclusividad, diversidad lingüística o compromiso cívico. El campus de las transiciones acogerá una serie de instalaciones para apoyar sus cursos de formación. Equipos y redes de investigación franceses y mexicanos. Cátedras universitarias franco-mexicanas. Una plataforma digital de módulos pedagógicos. Un laboratorio ciudadano híbrido para ciudades en transición. Un observatorio de profesiones emergentes vinculadas a las transiciones. ¿Desea participar en el proyecto? Póngase en contacto con nosotros. La MUFRAMEX. La MUFRAMEX. La MUFRAMEX. Gracias.